Manuel Narváez Robles, presidente del Poder Legislativo y diputados locales, encabezaron al mediodía de este viernes, en la sede del Congreso Local, el VI Foro de Participación Infantil 2011, al que se dieron cita 30 niños provenientes de todos los municipios del Estado. Se informó que el objetivo del evento es el de difundir la práctica legislativa en el marco de los contenidos de la Constitución Política Nacional, fortalecer la información cívica de los educandos, valorar la libre expresión de los niños y las niñas nayaritas ante los problemas sociales con los que se enfrentan y que su voz sea escuchada en el Congreso del Estado. Yo creo que es un complemento excelente de la cultura que la Secretaría de Educación imparte en Nayarit. Es una situación que ponderamos y que definitivamente deseamos que se perfeccione y que se afiance, que conozcan ellos a su edad. El funcionamiento real de cada una de sus instituciones. Creo que con eso logramos un gran avance en su formación escolar, pero además en su formación como futuros ciudadanos. Algo verdaderamente positivo. Yo aprovecho tu medio para felicitar al licenciado Jorge Aníbal Montenegro por este esfuerzo y por supuesto al gobernador del Estado, Nay González, porque le ha dado un toque mucho más formal, mucho más real a esto que deja de ser protocolario para ser verdaderamente educativo. A diferencia de otros años, esta vez las mujeres se impusieron e hicieron suyo el Congreso local, pues de los 30 participantes, 18 fueron niñas y el resto niños. Bueno, no es sorpresa. Es un asunto que ya sentimos que debemos acostumbrarnos. Está la participación de la mujer cada vez más avasallante y qué buen ejemplo que en un asunto escolar, en un asunto cultural, a la edad de nuestros diputados niños, lanzan un destello el sector femenino de Nayarit de preparación, de avance y de organización. El hecho de que haya el número de niñas mayor al de niños, pues habla de que estamos obteniendo cada vez más participación femenina en el Estado y nos da mucho gusto. Entre los asistentes e invitados especiales al Sexto Foro Infantil 2011 se contó con la presencia del profesor Néstali Castillón Valencia, director de Educación Básica del Estado de Nayarit, entre otros.